hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el actor principal kagata y ulusoy dijo sobre su nueva relación estamos muy felices dicho la felicidad de ulusoy también hizo feliz a su círculo más cercano no se dio información sobre los detalles de la relación pero los fanáticos esperan ansiosos el actor principal kagata y ulusoy finalmente rompió su silencio y habló sobre su nueva relación un uso y compartió su felicidad con su círculo cercano estamos muy felices lo expresó con sus palabras esta noticia que alegró a sus fans generó un efecto bomba en el mundo de las revistas sin embargo los detalles de la relación siguen siendo un misterio entonces quién es la nueva novia de kagata y ulusoy como comenzó la historia de la unión del dúo cuánto tiempo lleva su relación todas estas preguntas dejan a los fanáticos preguntándose si bien se espera que surjan más detalles sobre la nueva relación de ulusoy el interés de sus fanáticos en este desarrollo romántico está aumentando estén atentos porque esta historia podría volverse aún más emocionante kagata y ulusoy rompió su silencio con una declaración que hizo felices a sus fans mientras hablaba de su nueva relación el famoso actor dijo estamos muy felices dicho la ola de felicidad que vino con estas palabras resonó en el mundo de las revistas sin embargo lo intrigantes son los detalles de la relación preguntas como la historia del reencuentro de la pareja cuánto tiempo llevan juntos y el futuro de su relación aún quedan sin respuesta mientras se espera más información sobre el nuevo amante de kagata y ulusoy el entusiasmo de sus fans va en aumento estén atentos porque esta historia podría volverse aún más interesante el exitoso actor kagata y ulusoy finalmente respondió a las curiosas preguntas mientras hablaba de su nueva relación el actor estrella dijo estamos muy felices dicho si bien esta declaración deleito a sus fans también tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas sin embargo los detalles de la relación siguen siendo un misterio quién es la nueva novia de kagata y ulusoy como comenzó la historia de la unión del dúo cuánto tiempo lleva su relación todas estas preguntas dejan a los fanáticos preguntándose estén atentos porque este desarrollo romántico puede estar lleno de detalles aún más interesantes el silencio de kagata y ulusoy finalmente terminó y habló sobre su nueva relación el famoso actor dijo estamos muy felices dijo que estaba disfrutando de su relación si bien esta inesperada declaración deleito a sus fans también creó un gran entusiasmo en el mundo de las revistas sin embargo los detalles aún no están claros quién es el nuevo socio de kagata y ulusoy cómo empezó la relación de pareja y cuánto tiempo lleva las respuestas a estas preguntas satisfarán la curiosidad de tus fans estén atentos porque esta historia podría volverse aún más emocionante queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós el segundo vídeo no i no i no i no i no no